... Quizás este sea uno de los partidos más difíciles en tu carrera, ¿no? No sé si es más difícil, pero... ...es más lindo. Espero que sea el más lindo, sí. Es una etapa nueva y bueno, creo que estamos preparados para afrontarlo bien. Me ha pasado todo muy rápido, me ha hecho madurar rápido también, así que nada, contento de lo que estoy viviendo y bueno, de lo que está por hoy. Paiano Peña Robles, la selección y también en el Boloña, Italia. Sí, sí, tengo la suerte también de compartir momentos con él muy lindos. Lo conocí ahora en Italia, en Boloña y la verdad que la persona más que nada buena, sana, que se lo ve en la cara nomás y bueno, se le desea lo mejor. Toma una decisión muy importante y bueno, eso yo creo que para toda familia siempre es lindo. Edi, te tengo que preguntar, ¿50 millones valen tus pases? ¿Salió el dato? 80, creo. Oye, dice que te quieren en Peñarol, ¿tenés ganas de volver? Todos los días. Sí, todos los días y porque bueno, soy hincha de Peñarol y la verdad que me gustaría volver en un tiempo, ¿no? ¡Vamos a bailar, hermano de locura! ¡Que la cabeza no te llega a la misura! ¡Que te pasa a ver la que ya estás pelando! ¡Vamos, vemos la violeta! ¡Vamos, vemos la violeta! ¡Vamos, vemos la violeta! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, vemos la violeta! ¡Vamos, vemos la violeta!